¿Ya viste el comercial de River? No lo he visto, de hecho lo quería ver ahorita Vamos a ir a comer a Juro, yo creo, chat Más que no le digan a nadie Porque pues ahí hay mujeres indecentes ¿Vale? ¿Qué vamos a decir? Ah, el este de River Déjenlo, reaccionó A ver, reaccionando al comercial de River Capítulo número 1 River Comercial Sneakers Aquí está No te preocupes, puede ser por hambre Te presentamos Seguros de Sneakers El único seguro que cubre tus salarios en el juego Y te compensa por Sneakers en Oxxo La hambre con accidentes Sneakers te los cubre En la última parte Oye, qué chingón es Y te compensa por A Rivers yo lo tengo una admiración muy cabrona Creo Así ya fuera de pedo Que Ahí llegó Néstor Ní No Creo que O sea, si hay un streamer que admiro un verbo Y que me gustaría como que Como que llevar ese rollo con mi chada así Es ella O sea, no digo que voy a cambiar mi forma de escena Solamente como que digo Ah, mira, no mames, se lleva bien chido O sea, la forma en que como interactúa con su fandom Sus seguidores o lo que sea O sea, no sé, es algo que me agrada, ¿sabes? Porque no llega a ser ni tan personal Ni tan distante Es como un balance, ¿sabes? Está chido A ver, yo creo que tengo casi lo mismo En cuanto a esa conexión con mi chat Y aparte Fuera de todo este rollo La morra Simplemente no es tan rollos de nadie ¿Sabes? No es como que No sé Es más del horario español O es más del horario latino La morra está en medio Y ella juega con quien se la plazca Y anda en su rollo Y no sé Está muy chido como lleva su Su canal, la verdad Siendo que es de las pocas Yo diría A esa streamer La verdad tengo muchas cosas que aprender ¿Sabes? La verdad Y de hecho De hecho sí O sea, son de las streamers que más veo No para decir Ay, verga, me voy a copiar todo lo que haga Sino es como Ah, mira, ok Así funciona ¿Sabes? Pero sí ¿Qué onda? Oye ¿Tú trabajas aquí o qué? Porque Así vienes al trabajo ¿Qué? ¿Te vale, verga? No, se me cayó una papa Miren cómo viene este empleado Del hotel aquí al trabajo Grabando aquí en el Sheraton De Los Ángeles Llamándoles Para que vean Para que vean Para que vean Este es el tipo de profesionalismo Como que espera ¿Cómo que espera? ¿Cómo que espera? Hola, virga, me espanté Hola ¿Cuánto me dormí? Se me olvidó poner alarma ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto me dormí? Se me olvidó poner alarma Como tres horas llevamos aquí con el pipa No puede ser No te agüites Vas a tener chance ¿Es neta? Sí, casi dos horas fuera tú Sí, ya vi el comercial Le vi el comercial de la Rivers Le hace, le hace Oye, alcancé a escuchar Lo que dijiste de Rivers Y a mí siempre se me ha hecho Como que trabaja Como que Da vibes tuyas Como de que Ella está en su chamba Y Nah, pero yo sí Yo sí soy más hocicón La Rivers nunca da opinión de nada Nada de nada ¿Quién es? ¿Dónde? ¿De Latam? ¿Quién es el más hocicón? ¿Al que literalmente le vale verga? Top tres hocicones Verga Top tres hocicones De Latam De Latam Yo diría que sí Definitivamente estoy entre esos Pero si así opino De todo me vale verga Pero deja la cámara Aquí está Porque por segundo Ya vas a estar acá, ¿no? Igual no Pero déjala Igual no nos vemos mucho Tu pinche comercialote Perdón No es que esté patrocinado Por Coca-Cola De hecho le voy a hacer como el bicho Voy a quitar la coca Tomen agua, cabrón Ah, pero les potece De ahí Se me olvidó decirte quieres No, pues ya te las acabaste Yo sí quiero Yo sí quiero Yo sí quiero Vamos a ir a comer 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 a un restaurante De pizzas ¿Verdad? Según yo era de cortes De carne Así jugosa No mames Se despertó la caricatura Desde hace rato Le anda hablando El pendejo Hace rato también Me habló él ¿Quién? ¿Se cogió? Un grupito de cabrones Son los mismos Todos quieren ser Estos quieren ser Estos quieren ser Eres como chocas Tienes que tus personalidades A lo largo de ti La única diferencia Es que tus personalidades Son las chocas Están todas ahí O sea Un stream del ded Es así Oye, deduno ¿Cómo estás? Estoy bien, güey ¿Cómo estás? No digas eso De dos Todos estamos bien ¿Y luego quién? ¿Quién? Te cogió A huevo A huevo Death Emo Death Emo Death Emo Death Emo Yo no soy nada Como el Death ¿Es qué? Yo sí leo risa Es que es eso Pues eso es la dupla Yo hago los chistes Y él se ríe Es como las chistes Las risas grabadas De la teoría de ¿Quién? Es que Fuera de pedo Y hago un chiste Por más imbécil que sea Si él se ríe Da más risa ¿O no? Sí, porque cuando lo haces con Craig No dan tanta risa Y aún así me lo roban Pero como él es más guapo Tiene más videos que yo ¿Las cosas como son? ¡Cray! Craig y yo Nada más Tenemos una amistad de mentiras Nada más lo hacemos Para que la gente crea Que somos amigos ¡Eh! Me estoy chingando Un sneaker ¡Güey! ¿Doblaste el metalito? ¡No! ¿Por qué quitaste la cámara? No, me estaba llamando Oxy Me estaba llamando La Oxy No sé por qué Yo hacía de morro Que agarraba este metal Y me lo ponía así Y luego me lo amoldaba Y parecía que tenía dientes Pero esa madre No, mam ¿Lo hago? No, 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 no Por enfrente de mí no, güey Me va a doler Me va a doler Me va a doler ¡Ah! ¡Pipe! ¡Eguan yo, my bro! ¡Eguan yo! ¡Eguan yo!